Este tramo tiene anualmente más de 200 accidentes de tráfico. En los puntos negros de nuestras carreteras ocurren el 70% de las muertes. La culpa toda es de esa curva. ¿Cuánto influye la carretera en los accidentes? Yo salí por aquí. En Crónicas, Atención Punto Negro. El domingo a las 9 y media de la noche, en La 2.